La música está en todas partes, pero el futuro de la música solo se da la cita en Bilbao. BIME, Vizcaya International Music Experience, del 19 al 23 de noviembre de 2013, en una de las ciudades más sorprendentes del mundo, con su vertiginoso despertar al futuro. Su vitalidad cultural, vanguardia arquitectónica y sociedad abierta, se concentrará en la esencia de un sector tan dinámico e importante. Un sector capaz de unir a las marcas y las personas. BIME Pro tendrá lugar en uno de los escenarios más espectaculares del mundo, el Bilbao Exhibition Center, un evento internacional y cosmopolita con las mejores conferencias. Showcases, workshops, networking, congresos, gastronomía y hasta formación a nivel grado universitario con la prestigiosa Universidad de Deusdor. Desarrollando temas como el marketing y la comunicación, la edición y propiedad intelectual, las nuevas tecnologías, los mercados internacionales y, por supuesto, música en directo. BIME es el lugar donde descubrir y crear el futuro de la música junto a los líderes que ya están revolucionando el mundo. Waira, Google, The Update, Dime Hack Day, Red Bull Music Academy, Rethink Music y muchos más. Dime Life 50 bandas en 5 escenarios repartidos en 3 pabellones del BEC, con capacidad para 16.000 personas los días 22 y 23 de noviembre. Grandes bandas como Gossip, Passenger, Rhinoceros o Manic Street Preachers, junto a nuevos talentos y promesas, conformarán una programación de nivel. Ahora, solo faltas tú. Grandes bandas como Gossip, Passenger, Rhinoceros o Manic Street Preachers, Grandes bandas como Gossip, Passenger, Rhinoceros o Manic Street Preachers, Grandes bandas como Gossip, Passenger, Rhinoceros o Manic Street Preachers, Grandes bandas como Gossip, P Gracias.